¿Sabías que puedes germinar frutas o verduras del supermercado sin semillas? ¿Cómo es esto posible? Yo creía que siempre había que necesitar una semilla para poder cultivar en nuestro huerto, ¿verdad? Pues no, no es así. En este vídeo te vengo a enseñar cómo puedes germinar una gran cantidad de frutas o verduras sin necesidad de tener una semilla. Y de verdad, que no te lo estoy diciendo de broma, que va a echar raíces, vamos a tener la planta y ya más adelante vamos a ir viendo qué tal van evolucionando. Porque sí, esta es la primera vez que yo lo experimento, de momento ha salido muy pero que muy bien, pero no sé qué tan bien va a ir en un futuro, por eso es importante que te suscribas ahora mismo. Si no te lo quieres perder porque este vídeo ya lo he grabado hace unos meses y ahora ya va de otra manera diferente. Por eso ya te digo, importante suscríbete porque dentro de nada subiré como la parte 2 a este vídeo mostrándote los resultados si realmente obtenemos cosecha o no. Ya os digo que de momento es muy pero que muy favorable el resultado y aún así os voy a enseñar, como os mencioné anteriormente, un gran abanico de, sobre todo, hortalizas que podemos germinar sin necesidad de tener una semilla. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridos espectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Recuerda que si te gustan este tipo de vídeos sobre experimentos que hacemos con frutas y verduras, no olvides suscribirte, como ya te dije anteriormente, no solo para ver la parte 2, sino para ver más vídeos que dentro de nada voy a estar subiendo de esta misma temática de trucos y experimentos con plantas. Y sobre todo, igual, si te gusta este formato de vídeos, me ayudas mucho dejando un me gusta y también, antes de nada, comentarte que me puedes preguntar abajo en los comentarios qué tipo de fruta o verdura quieres germinar sin semilla. Y yo ahí ya, uno por uno, al menos lo intento, porque me tiro a veces varias horas respondiendo comentarios, uno por uno os iré diciendo, pues bien, si podéis germinar esta sin semilla, os lo explicaré un poquito en el comentario, o no, no podéis germinar esta sin semilla porque es imposible, no todas las plantas germinan sin semilla, de hecho son unas cuantas, pero bien contadas, ¿no? Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver ya cómo hacerlo realmente, cómo hacer este truco, cómo va germinando y cómo hay que hacerlo con el paso de los días, porque te lo voy a explicar muy rápidamente ahora en unos minutos. Vamos a necesitar tan solo un vasito con agua y ya, vais a ver cómo echan las raíces, cómo van brotando, pero es importante que te quedes viendo hasta el final del vídeo para que veas realmente qué procesos tienes que seguir, porque si no, yo lo he intentado antes y se me han podrido, algunas no salen. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver ya cómo germinar frutas sin semilla. Bueno, para germinar sin semilla las hortalizas, cada una lleva un proceso. En este vídeo os voy a poner de ejemplo un puerro, como este que estáis viendo por aquí, una zanahoria y una lechuga. Estas tres son las que os voy a poner de ejemplo, pero que sepáis que sí que creo que hay bastantes más que se pueden y como ya os dije antes, ponédmelo abajo en los comentarios si queréis probar con otra. En estos casos, cada una lleva un proceso, vamos a ver muy rápidamente los tres y cómo van evolucionando luego y luego al final del vídeo vais a ver cómo han echado raíces y cómo van creciendo. Pero muy importante, ya os digo que te suscribas para no perderte los futuros vídeos. Vamos a probar primero con la zanahoria, ¿no? Y por cierto, aquí la lechuga lo grabé otro día, por eso es que te están apareciendo de vez en cuando los planos de la lechuga, ¿no? Así que, pero bueno, que aún así también te lo voy a explicar muy rápidamente. Vamos a partir primero para la zanahoria, para intentar germinar una zanahoria sin semilla. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que estas ramas de por aquí, que es la parte aérea, las vamos a quitar enteras. Las vamos a cortar así, de esta manera, se tiene que quedar así. Esto de por aquí lo vamos a desechar o podemos echar al compost. Y luego vamos a calcular un dedo y más o menos medio dedo más, o sea, un dedo y medio. Y vamos a cortar por aquí. Una recomendación muy importante es que el cuchillo sea liso, ya que si lo hacemos con un cuchillo de sierra lo podemos destrozar bastante. Y se nos tiene que quedar de esta forma. Muy bien, ya tenemos el paso uno. Ahora os voy a explicar la lechuga. Antes de nada quería hacer una pequeña aclaración y deciros lo que voy a hacer con la lechuga. Las lechugas voy a intentarlo con dos tipos. La lechuga iceberg, que es esta de por aquí, y una lechuga romana. Y ya vamos a ver a lo largo del vídeo cuál realmente sale mejor. A lo mejor salen mejor las dos, no os preocupéis. La lechuga lleva más o menos el mismo proceso. Le vamos a quitar siempre y cuando, muy importante, como estáis viendo ahora mismo, que tenga cogollo. La lechuga tiene que tener cogollo. No nos vale una lechuga estilo, por ejemplo, unos canónigos, todo eso. Eso no nos sirve. Tiene que ser una lechuga con cogollo. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es quitarle la parte aérea. No la vamos a comer perfectamente, al igual que las zanahorias. Esto, obviamente, no lo vamos a desperdiciar. De hecho, por eso queremos germinar la fruta, en este caso la hortaliza, sin semilla. Porque esto, de por aquí, va a hacer que crezca, en teoría, otra nueva zanahoria. Y esta zanahoria de por aquí entera, pues no la podemos comer, ¿no? Entonces estamos haciendo un dos por uno. Vamos a cultivar y a la vez nos comemos esta de por aquí. Continuamos con el proceso de la lechuga. Le vamos a quitar las raíces, si las tuviera, hay algunas que ya vienen cortadas. Pero bueno, las raíces de abajo se las tendríamos que quitar también y dejarlo lo más lisas posibles. Y vamos a cortar alrededor el cogollo, por la parte de arriba, alrededor de, igual que la zanahoria, un dedo y medio. Un dedo pulgar y medio. Una cosa así. Bueno, pues la vamos a cortar y ya la tenemos lista para proceder a germinar nuestra lechuga sin semilla. Y ahora el proceso que lleva el puerro es más o menos similar. Siempre y cuando todo eso que te estoy explicando es con las hortalizas más grandes que veas. De todo el manojo de zanahorias, esta era la más grande. De todo el manojo del puerro, este es el más grande. Y de la lechuga, más de lo mismo. En el caso del puerro, procedemos a hacer exactamente lo mismo, pero un poquito más. En este caso va a ser dos dedos. Vamos a proceder a cortarlo por aquí. Hacemos un corte. Y la parte de las raíces, como vemos, están bastante tiernas. En este caso no haría falta cortarlas. Si estuvieran secas, sí que las vamos a cortar. Pero como en este caso están tiernas, no las voy a cortar demasiado. Sí que las voy a dar un poquito, un cortecito aquí por la mitad. Así. Pero vamos, no sería ni necesario ya que están muy tiernas. Este producto es bastante fresco, además es ecológico también. Y nada, ya tenemos el puerro, la zanahoria y la lechuga. Y ahora os voy a enseñar el siguiente paso que os va a interesar bastante. Vamos por allá. Ya tenemos la primera parte lista. Ahora lo que vamos a hacer es quitar esto de por aquí. Y vamos a traer la lechuga, la zanahoria y el puerro. Y vamos a coger por aquí un cuenquecito bastante amplio con agua. ¿Cuánto lo hemos llenado de agua? Pues como estáis viendo, medio dedo. Este agua, tenerlo muy en cuenta, lo vamos a tener que cambiar cada dos o tres días. Para que no se pudran. Pero vamos a coger el puerro, lo vamos a dejar aquí apoyado. La zanahoria también por aquí. Y la lechuga también la vamos a dejar apoyada. Y ahora, como estáis viendo ahora mismo, yo lo voy a poner al lado de la ventana. Que reciba una iluminación bastante intensa. Incluso le puedo dar un poquito de sol a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Pero si no le da el sol, no os preocupéis. El caso es que tiene que tener bastante iluminación. Y sobre todo evitar las horas centrales del día de sol. Ya que eso sí que lo podemos fastidiar. Entonces nada, como estáis viendo ahora mismo, ya lo tenemos así listo. Pero nada, vamos a esperar unos cuantos días. Ahora os digo cuántos días hemos esperado. Para ver realmente qué resultado está pasando. Si realmente salen raíces. Si empieza a brotar o no. Y luego os voy a enseñar cómo plantarlo en una maceta. Y su proceso lo veremos dentro de muy poquito. Así que vamos a esperar unos días. Y ahora os muestro cuál es la evolución. Muy bien, pues así están ya nuestras plantitas más de 12 días después. Al final he decidido esperar un poquito más. Y bueno, pues como estáis viendo en estos planos y como estáis viendo ahora mismo aquí. Pues estos son los resultados finales. Lo que más rápido ha crecido es el puerro. Recordad que también lo podemos hacer con cebollas, por ejemplo. Entonces, como veis, al puerro que le hemos quitado las raíces. Sí que le ha salido un poquito de raíces nuevas. Y luego he hecho más experimentos de puerros de no quitarle las raíces. Y están igual, ¿no? Así que, bueno, los puerros si le quitan las raíces o no. Eso no importa mucho. Ahora, a medida que vayamos viendo cómo vamos a ir plantándolo en nuestras macetas. Tengo que ir explicando los procesos. Porque no es lo mismo plantar la zanahoria. No es lo mismo plantar la lechuga. O plantar el puerro. Muy importante. Pero sobre todo eso. Y lo siguiente es cómo vamos a obtener de aquí una hortaliza. Pues por eso te voy a enseñar cómo plantar el puerro. Y te tengo que explicar varias cositas más acerca de, por ejemplo, las zanahorias, ¿no? Entonces, vamos por aquí a sacar primero los puerros. Fijaros este cómo ha crecido. Es una auténtica barbaridad todo lo que ya ha crecido. Los puerros, esto va a ser lo último. Ya que es el proceso un poquito más complejo, ¿no? Vamos primero a hablar de las lechugas. Que al final pusimos los dos ejemplos. Pues está la lechuga romana. Fijaros cómo han brotado por aquí las hojas. Y la lechuga iceberg, que sí que es verdad que va más despacio. Pero ahí está empezando a brotar un poquito ya las hojas de la lechuga iceberg y romana, ¿no? Entonces vamos a proceder a plantarla junto a las zanahorias. ¿Por qué? Porque estas dos llevan el mismo proceso. Las zanahorias, fijaros por aquí, la de raíces que ha echado. Esta no tiene mucha, pero esta que es más grande que la que puse en el primer vídeo. En el ejemplo, fijaros toda la de raíces que ha echado por aquí y cómo ha brotado. En general han brotado todas. Os recomiendo que pongáis más de las que en verdad vais a necesitar. Pero vamos, que han brotado todas. No se ha podrido ninguna. Así que las lechugas y la zanahoria llevan el mismo proceso. Vamos a sacarlas por aquí y vamos a proceder a plantarlas. Bueno, como es un experimento voy a poner todas en una misma maceta. Y luego, muy importante, al final del vídeo te diré exactamente lo que sale. Si realmente podemos obtener una verdura nueva germinándola sin semillas, ¿vale? Así que eso lo tienes que esperar al final del vídeo, que ya dentro de nada te lo voy a estar explicando. Entonces, por aquí tenemos la jardinera y simplemente vamos a poner las zanahorias. La apoyamos con cuidado de que no se nos rompan las raíces. La apoyamos por aquí. Fijaros qué chulo queda. Y ahora vamos a poner por aquí nuestras lechugas. Germinar hortalizas sin semillas ya lo hemos germinado. La verdad es que ha sido un auténtico éxito. Lo único que a la lechuga todavía le falta por echar un poquito de raíces, pero aún así la voy a poner ya. La ponemos por aquí. Y esta lechuga, aunque va bastante regulera, os recomiendo mejor que lo hagáis con una lechuga romana. Pero bueno, aún así la vamos a apoyar por aquí. Vamos a cubrir las zanahorias con tierra hasta la base de las hojas. Es decir, vamos a cubrir la raíz entera también para que puedan seguir creciendo. Y ya vais a ver como en unos días empieza a brotar otra vez todas las zanahorias y volvemos a tener una planta bien crecidita. Y fijaros, las lechugas las vamos a tener que tapar así, muy poquito. Tan solo vamos a tener que tapar bastante la base de las semillas y ya, para no entorpecer el que salgan hojitas. Y ya os digo, esta de por aquí no le veo mucho futuro a la lechuga iceberg. Así que sí que la voy a tapar un poquito más. De hecho la voy a empujar así. Una vez ya las tenemos plantadas, le vamos a dar por aquí un buen riego. Recordemos que como han estado en agua, pues ahora tenemos que darle un riego bastante considerable. Así también para que la tierra se asiente. Si vemos que se desentierra un poquito la raíz, luego la volvemos a tapar. Y fijaros, se tiene que quedar así. Hemos tapado toda la parte de la raíz, por aquí la parte del cogollo de la lechuga. Y nada, simplemente va a quedar esperar unos días a que empiece a brotar y que se empiece a hacer una planta en consideración. Y ahora te voy a enseñar cómo plantar el puerro. Y finalmente, si quieres ver finalmente qué pasa con estas plantitas, no olvides quedarte hasta el final del vídeo, que ya no queda nada. Así que vamos a ver cómo plantar los puerros, en el caso también de las cebollas. Y ahora continuamos con el vídeo. Vamos para allá. Muy bien, y vamos a ver ya con el caso de los puerros o las cebollas, etc. En este caso, lo que nos solemos comer del puerro es la parte blanca. Entonces, lo que debemos de hacer es coger una macetita como esta de por aquí. La vamos a dejar más o menos, en verdad como queramos, pero yo lo he dejado un poquito por debajo de la mitad, llena de tierra. Y ahora lo próximo que vamos a hacer es, vamos a coger por aquí un puerro. Y como a nosotros nos interesa la parte blanca, los puerros se ponen por la parte blanca sólo cuando están bajo tierra. Entonces, sí, como muchos ya habéis intuido, vamos a llenarlo por aquí de tierra hasta cubrir, pues prácticamente la base. En este caso, como es más chiquitito, vamos a cubrir hasta aquí, hasta la punta. Y a medida que el puerro siga creciendo, vamos a seguir agregando tierra. En el caso de los puerros, podemos volver a consumir el puerro. Por supuesto, a medida que vaya creciendo, la parte blanca, luego la sacamos de la tierra. Y podemos volver a consumir el puerro. En el caso de las lechugas, seguramente luego vuelvan a brotarnos bastantes más hojas. Y la podemos arrancar o bien cortar y podemos volver a consumir lechuga. Al final, en la lechuga, sólo consumimos las hojas. Así que sí, en este caso, también serviría. Pero luego entra en un factor importante las zanahorias. Os estaréis dando cuenta de que no lo he puesto en una jardinera profunda. ¿Y esto por qué es? Porque las zanahorias sí que es bastante improbable que vuelva a crecer la raíz entera. Entonces, las zanahorias seguramente vuelvan a seguir la planta. Pero la raíz no va a salir entera. Entonces, Jaime, ¿por qué debería plantar zanahorias o incluso por qué debería plantar las lechugas o puerros y cebollas? Sin semilla, desde el supermercado. Bueno, los puerros, las cebollas, las lechugas, sí que merecen la pena. Y las zanahorias también. Y te voy a explicar el por qué. La planta va a salir sin ningún tipo de inconveniente. Aunque no nos salga la raíz, la planta sí. ¿Y qué quiere decir? Que esa planta luego nos va a echar floración y nos va a echar semillas. Así que sí, de esta manera estamos consiguiendo semillas de esas pedazos de zanahorias del supermercado que tanto nos gustaban. Pues vamos a conseguir semillas. De la lechuga pásame de lo mismo. Si tenemos una lechuga que nos ha encantado y no encontramos, por ejemplo, las semillas. Y no queremos consumir solo las hojas de la lechuga. También se va a subir a flor y nos va a echar semillas. Y con los puerros, si no lo queremos consumir, igual va a subirse a flor y nos va a echar semillas al igual que con las cebollas, por ejemplo. De todos modos, como es la primera vez que lo intento, no sé exactamente qué va a salir. Porque a lo mejor sí que termina saliendo la zanahoria o termina saliendo una lechuga enorme o los puerros se hacen gigantes. No lo sé, es la primera vez que lo pruebo. Simplemente os estaba diciendo lo que yo creo que va a pasar. Pero como es la primera vez que lo pruebo, quiero que lo veamos todos juntos. Así que si quieres ver la parte 2 que dentro de nada subiré dentro de muy poquito aquí al canal o al canal secundario, no olvides suscribirte con este botón que tienes aquí a la derecha para no perderte esa futura parte y ver realmente qué salen de estas hortalizas sin semilla. Si quieres ver más vídeos similares sobre trucos de jardinería, aquí te los estoy dejando. Y si quieres ver un abono casero que le puedes ir aplicando a las hortalizas para que vayan creciendo correctamente, aquí te estoy dejando este vídeo. De nuevo, gracias por verme hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.